Ajá, DJ A ver, vamos a la pista Vamos a saltar a la pista A ver los bailadores A saltar a la pista, a la pista, a la pista, a la pista, a la pista Saltando, 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 saltando A la pista, a la pista, a la pista ¡Voy a DJ! Había pasado ¿Con quién? ¡Ruba! ¡Rubeser! ¡Fueba! ¡Eso mamacita! ¡Pero no te quiere! ¡Gorma y justo! ¡Fueba! 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 ¡Eh! 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 ¡Ven tu milupita! ¡Dalebo a brinca-brinca! ¡Ritmo que está de moda! ¡Como la calabaza! ¡Es de brinca-brinca! ¡No es de la banda macho! ¡No es de la banda cora! ¡Es de Rumba Estar! ¡Dailando brinca-brinca! ¡Estoy enamorando! ¡Busando brinca-brinca! ¡Buesa, besa, besando! ¡Se baila, brinca-brinca! ¡Ola baila, bailando! ¡Se gusta, brinca-brinca! ¡Está brinca-brincando! ¡Fue! 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 ¡Eso! ¡Brígalo mami! ¡Brígalo! ¡Nueva! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Bien tú me lo pida! ¡Builemo brinca-brinca! ¡Brimo que está de moda! ¡Como la calabaza! ¡Es de brinca-brinca! ¡No es de la banda macho! ¡No es de la banda cora! ¡Es de Rumba Estar! ¡Bailando brinca-brinca! ¡No soy enamorando! ¡Gosando brinca-brinca! ¡Besa, besa, besando! ¡Se baila brinca-brinca! ¡Baila, baila, bailando! ¡Se goza brinca-brinca! ¡Brinca, brinca-brincando! ¡Brígalo mami! ¡Brígalo, bríncalo! ¡Eso, eso! ¡Ey! ¡Fue! ¡Fue! ¡Mueve ese culillo! ¡Eh! 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 ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, zarandeo! Y todo el mundo Con la mano arriba Con la mano arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Bueno mi gente, seguimos disfrutando Con el Beniza número uno del departamento de Ojoquili Muy gustos ¿Con quién? Rumba, Rumba Sáenz Agua, estoy pa' que mueven Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Juego y cándela Que me estoy quemando Juego y cándela Que me estoy quemando Juego y cándela Oye Que me estoy quemando Bonita mi negra Que me estoy quemando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vuenos apajeros hoy! ¡Mueva, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ese conguero! ¡Está más enredado que el bulto del suelo! Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando bailan la cumbia lo hacen con sabrosura Si la cumbia lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada ¡Juego y cándela! ¡Que me estoy quemando! ¡Juego y cándela! ¡Que me estoy quemando! ¡Juego y cándela! ¡Oye! ¡Que me estoy quemando! Grita mi negra ¡Que me estoy quemando! Definitivamente perdió la memoria ¡Oye, Rubén! ¡Perrón por Uruguay! ¡Bríngalo! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bríngalo! 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 ¡Bríngalo Y eso va para que lo pase la pulquita Y eso va para la pulga Tengo roncha por todas partes Brincazo, brincazo Con la manito arriba Con la manito arriba Con la manito arriba Con la manito arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba No le gustas el amor, que es lo que quiere el negro El negro es mariposón, el negro no rechaza mujer No le gustas el amor, que es lo que quiere el negro El negro es mariposón Ay, qué es lo que quiere el negro Ay, qué es lo que quiere el negro El negro no quiere nada ¡Ey! 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 ¿Qué suena lo que quiere el negro? Está como el amor Es el que le hace falta al tuente Ay, yo quisiera generarlas Y volar por el Reino Unido Ay, Jesús me quiere el negro El negro no quiere nada Ay, Jesús me quiere el negro Ese negro no quiere nada El negro me desopó Y yo estaba como era Paramba, quien lo creyera El negro se devolvió El negro me desopó Y yo estaba como era Paramba, quien lo creyera El negro se devolvió Ay, Jesús me quiere el negro El negro no quiere nada Vaya Ahí creo que es muy tan linda El segundo y yo El ensorrador mayor El ensorrador mayor El ensorrador mayor Eso El baile del zarandeo ¿Cómo dice? Eh, eh El zarandeo Eso el zarandeo El baile del zarandeo A esta muchacha le hace falta Bio-Crash Dios mirá, no le hace falta Bio-Crash